Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el fondo de pantalla en Infinix Hot 30i. Al principio pasamos a los ajustes, tras eso bajamos un poquito y abrimos la pestaña llamada Tema y Pantalla de Bloqueo. Luego pasamos a mi fondo de pantalla y ahora puedes seleccionar uno de los fondos de pantalla preinstalados o uno de los fondos de pantalla animados, pero yo no tengo ningunos. Y también una foto de la galería. Pues podemos elegir la foto que queremos poner, puede ser esta por ejemplo. Tenemos que pulsar aquí estos tres puntos. Luego pulsamos Use As, que es usar como. Pulsamos aquí como Wallpaper Fotos. Podemos ajustarlo desde aquí, puede ser por ejemplo así. Pulsamos Aplicar y ahora podemos decidir si la queremos solamente como el fondo de pantalla de inicio, de bloco o en ambos. Yo voy a seleccionar la opción de ambos. Pues lo pulsamos, tenemos que esperar un poquito y podemos ver que lo hemos hecho con éxito. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego. Hasta luego. Y ya luego.